Lourdes, una joven de 13 años de edad, perteneciente al municipio de Zumpango, Estado de México, desapareció el pasado 30 de enero. Sin embargo, Lulú, como era conocida, fue encontrada una semana después en un terreno baldío con signos de violencia física y sexual. Lulú desapareció a la salida del fraccionamiento Paseos de San Juan, y su madre fue con las autoridades para interponer una búsqueda, misma que según la familia fue tomada de forma omisa por las autoridades, y se negaron a abrir una carpeta de investigación hasta el 3 de febrero, cuando pudo interponer la denuncia. Pero el viernes 4 de febrero, su cuerpo fue encontrado. De acuerdo con un video de la Cámara de Seguridad, se encontraron las pruebas necesarias para detener al sospechoso, Luis Gustavo N., agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron al sujeto identificado como Luis Gustavo N., de 20 años de edad. El imputado fue ingresado al centro penitenciario de Zumpango, en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por el feminicidio de Lourdes, solicitada por el Ministerio Público de la Fiscalía. Luego de que fueron recabados los elementos de prueba necesarios para pedir a la autoridad judicial este mandamiento, el cual fue otorgado y cumplimentado, menciona el comunicado presentado por la dependencia de justicia. El feminicidio de la menor conmocionó a los habitantes del municipio de Zumpango, junto con la familia de la víctima y grupos de la sociedad civil, al punto de temerles el rumbo que tomará la investigación, pues el detenido podría quedar en libertad al ser hijo de un policía local.